Y a seguir gozando con el sabor tropical de Lenko y su grupo ¿Qué son las redes sociales? Yo se los voy a decir Son medios que comunican, que ayudan a ti y a mí Pero hay que tener cuidado con lo que vayas a hacer Si tienes otra movida, ya lo sabrá tu mujer Redes sociales para ti, redes sociales para mí Redes sociales para ti, redes sociales tengo aquí Redes sociales para ti, redes sociales para mí Redes sociales para ti, redes sociales tengo aquí Oye, ya lo viste en el Face Ahorita te lo mando por el WhatsApp Oye Lenko, ya viste el audio que te mandé Benditas redes sociales que sirven para ayudar Pues Lenko perdió una placa y lo pudo publicar Pero recuerda a mi amigo, mejor nada comentar Porque si no te controlas, no te la vas a acabar Redes sociales para ti, redes sociales para mí Redes sociales para mí Redes sociales para mí Redes sociales para ti Redes sociales tengo aquí ром de Ask, mismo preservativo ¡Hashtag! Soy la Carrillo Hashtag, gózalo con Lenko Y su grupo ¡Ats, ats, ats! ¡Electrónico! ¡Ay, aguanta que me llegó un inbox! ¡Gózalo, gózalo! ¡Eso! Redes sociales para ti, redes sociales para mí Redes sociales para ti, redes sociales tengo aquí Redes sociales para ti, redes sociales para mí Redes sociales para ti Redes sociales tengo aquí ¡Oye, oye! ¡Y vamos a gozarlo! Recuerda que lo puedes escuchar en el Spotify, en el Instagram En el Facebook también ¡Ajá! Y en el YouTube ¡Ja, ja, ja! Redes sociales para ti Redes sociales para mí Redes sociales para ti Redes sociales tengo aquí Redes sociales para ti Redes sociales para mí Redes sociales para ti Redes sociales tengo aquí Y como dicen por ahí Ojos que no ven Facebook que te lo cuenta ¡Ándale! Cualquier cosa Te mando un WhatsApp ¡Ay, no me mane el Facebook! No me mane el Facebook Gracias por ver el video.